El taller de teatro del Colegio de Bachilleres Plantel 01 de Tlaxcala, bajo la dirección de la maestra Guadalupe Alemán, cumple 30 años, aniversario que celebrará con la puesta en escena a la tragedia de Macbeth, en el Teatro Xicoténcat, los días 27 y 28 de junio, a las 18 horas. Invitamos a todo el público de televisión de Tlaxcala a que asista el 27 y 28 de junio, a las 18 horas, al Teatro Xicoténcat, en el que se presentará la obra completa, con la participación de 80 alumnos que forman parte de este taller. Para obtener la corona, asesinaron a Baza Dúnca y he entregado la joya de mi vida eterna al enemigo común del género humano para hacerle leyes a los hijos de Banco. Esto no sucederá. Asesinaré a Banco y a sus hijos. Ven destino, desciende y luchemos tú y yo hasta morir. El espectáculo escénico está basado en la obra de William Shakespeare, con la adaptación de Guadalupe Alemán Ramírez, Tragedia sobre la ambición y la maldad humana, escondidas bajo el velo de la traición y la cobardía, representación en cinco actos. Contamos con el maestro Faustino Ríos Temis, quien está a cargo de la dirección de actores. Yo soy la profesora Guadalupe Alemán y estoy a cargo de la puesta en escena. Los esperamos 27 y 28 de junio en el Teatro Chicotenca. Estamos solicitando 50 pesos como un costo de recuperación para el pago de la producción y todos los gastos que conlleva trabajar con 80 jóvenes bachilleros. El 28 de junio a las 18 horas se develará una placa conmemorativa con la cual la maestra Guadalupe Alemán, fundadora del Taller de Teatro del Plantel 01 en 1985, se despide de la Academia y del escenario después de 30 años de servicio para dedicarse de tiempo completo a la investigación de las artes escénicas, proyecto que realiza desde hace algunos años con el Teatro Náhuatl del siglo XVI.